Tema número 2. Calidad educativa. Cuando hablamos de calidad educativa es necesario asociarlo a un proyecto educativo que sea dinámico y cambiante, donde sus ramas de gestión estén entrelazadas para alcanzar este fin educativo y por lo tanto quienes conforman este gran equipo se engranen de tal manera que la propuesta pase a ser vivida en los ambientes educativos. Continuando con nuestro ideal de brindar una calidad educativa en nuestras instituciones, nombraré algunos elementos que encontraremos en nuestros contextos educativos y que son necesarios potenciar para lograr este impacto educativo. Hablamos de las condiciones básicas de calidad. En primer lugar, es necesario que nuestra institución educativa tenga buenas relaciones con la comunidad académica. Esto permitirá cumplir con los objetivos, misión y visión a desarrollar. En segundo lugar, incorporar el valor agregado a la experiencia de sus estudiantes aquello que se ofrece en nuestra institución que logra hacer la diferencial llamativa y que permite ser medido por el desempeño alcanzado en pruebas externas aplicadas a los estudiantes. En tercer lugar, que disponga de los ambientes adecuados relacionados con la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos. En cuarto lugar, que tenga un currículo, una propuesta pedagógica clara y apropiada, que implemente una investigación relevante, realizando una evaluación pertinente y, por último, una prevención económica que permita su viabilidad y funcionamiento. Es importante tener en cuenta que los institutos de educación superior, que velan por la calidad educativa, tienen siempre una visión crítica y reflexiva sobre su quehacer cotidiano, que está en continua mejora y, por lo tanto, en una capacidad de adaptabilidad al cambio, para responder a las nuevas realidades que surjan más allá de sus propios contextos.